Corría Barreto, le cometía en falta a Gonzalo, será balón por parte del equipo pica piedra. Lo golpearon a Gonzalo Barreto, será tiro libre para Rample, lo va a buscar nuevamente por arriba, sumando al toro Federico Velázquez, todo esto llegando al minuto 9, casi 10 de los primeros 45 minutos. Recordar que hoy ganó en la hora el equipo de la Luz, de 2 a 1 frente a Cerro y ha ganado Miramar Misiones, 2 a 1 frente a Racing, hay que decirlo, el equipo de Pellejero extraña mucho esos puntos frente a Sudamérica, si no hubiese dado otro tipo de pelea en esta competencia. Claramente, cuando acá hay la primera tarjeta amarilla del partido es para el 15, en el central español José Echeverry. Va a venir el tiro libre por parte del equipo de Rample Junior, se ubica para cabecear Barreto, está el toro Federico Velázquez, está Brosman, le va a pegar a la pelota el argentino Mauro Cachi, quiere una conexión entre argentinos, Rample Junior, que va a meter la pelota en área, será el número 29, Retier que coloque el centro, ahí va acomodando la pelota, está bien sobre la raya donde está ubicada la tribuna oficial, comparando con el centenario, por ejemplo, donde estaría en América, le va a pegar a la pelota Cachi, bola que va a subir al cielo, caerá, intentará traer goles para Rample, ¿lo lograrán? Lo sabremos a continuación, reitero que le va a pegar a la pelota Cachi, llegando al minuto 10 con 50, se demora el árbitro, así pita, va Cachi con la pelota, el segundo palo, el cabezazo, ¡Gol! ¡Gol! Rample Junior desapareció en el fondo, el otro zaguero, no el toro, apareció el número 28, Facundo parada para encontrar el cabezazo, cuando todos hablaban del toro, cuando todos iban sobre Federico Velázquez, porque saben que es el que habitualmente aparece a hoy, encontrar a la parada, al hombre que en Rample Junior empieza a tener minutos en el equipo titular, y de esta manera el pica piedra lo está ganando a los 11 minutos, otra vez la receta de Darling Gajol, centro de Cachi, cabezazo de un zaguero y gol, Facundo parada el tanto, gana Rample, Rample Junior, centro del español 0. Impecable el centro del argentino Mauro Cachi, la rosca que agarra cuando le pega el 29 de pierna zurda, y como prácticamente sobre el vértice izquierdo del área chica, el que salta y gana sobre la defensa de Central Español es el 28, es el zaguero Facundo parada, no solo está para defender, sino para meter cocasos de esta manera, en el área rival logra conectar de cabeza, vence las manos de Javier Irasun, y dice que el equipo de Rample Junior comienza ganando sobre Central Español y lo hace 1 a 0. Sport, 8.90 más, mucho más. La pelota le quedó a Barreto, remate al arco, ¡Gol! ¡Gol! Rample Junior, que dio gol, un verdadero golazo, aplaudan, aplaudan y no dejen de aplaudir a Barreto, que le clavó directamente en el ángulo, un balinazo, un zapatazo de gol, que le dice al relator y a los hinchas acá en el Olímpico, que Rample tiene fe, que Rample quiere goleada, que Rample quiere final del competencia, golazo de Barreto, algo mejor todavía que la escenografía que tenemos acá, que brutal como la bahía, ese gol lo hizo Barreto, gana Rample Junior 2 a 0 en 14 minutos. Hizo todo bien Gonzalo Barreto, primero el recorte de izquierda hacia el medio, y ya cuando se perfiló, ya cuando se acomodó para su pierna derecha, sacó un balinazo que se clavó en el vertical izquierdo del arquero Irasun, que voló, intentó tapar esa pelota, imposible, golazo de Barreto, que en 14 minutos pone el segundo para Rample Junior, le gana 2 a 0 al equipo de Central Español. Sport, 8 a 90 más, mucho más. Acaba devolviendo Rample a pelea, Barreto lucha al coto, Correa pelea al coto del piso, también Barreto los empujones, a una infracción, se la tiene libre, todo esto en 42 minutos. El resultado hasta ahora, está marcando victoria el pica piedra 2 a 0, Ras y la luz. La semana que viene, en el final de competencia, la otra semana arranca la fase regular, por lo menos lo que tiene previsto la mesa. Va rechazando por parte del toro Velázquez el pica piedra, balón que le queda Cachi, se viene Mauro Cachi, que hace enero a meter el freno, marca de atrás Perdomo, dice que no hay infección, le va quedando el número 4, escapó Facolda, Perdomo va de la punta al medio, sigue Perdomo, Perdomo para Sánchez, barre, bien abajo Rample, el toque al medio para Gonzalo Barreto, la consigue Barreto, Barreto para Pichulo, falló la defensa, está el tercero, está el tercero, está el tercero, Pichulo, está el tercero, está el tercero, Pichulo, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Rample Junior Pichulo Brian Ferreira, quedó mano a mano con el arquero, pedía gritos al tercero Rample, pedía gritos al tercero el pica piedra, Y tiene con qué, y tiene con qué ilusionarse en búsqueda del milagro en el Olímpico. Pichulo Ferreira rompla cero suyo. Central también, eh. Gana Rampla, Rampla 3 a 0. Y deje que lo diga así, tiembla Racing. Partidazo de Gonzalo Barreto. Recupera en la mitad del campo de juego una pelota que queda dividida. Y enseguida lo que hace es descargar por derecha para Pichulo Ferreira. El que falla en el control, el que falla en el despeje, es el zaguero Michael Borba. Y eso le permitió a Pichulo tener campo fértil para encarar y quedar mano a mano con Javier Irasun. Que no la dudó, ya tenía hacia dónde iba a rematar. Termina ejecutando con la pierna derecha sobre el palo izquierdo de Javier Irasun. Manda la pelota al fondo de la red. Y esto dice que prácticamente en el final de los primeros 45 minutos, Rampla golea. Y lo hace 3 a 0 sobre Central Español. Sport 890 más. Mucho más. Y acá la regala Central va para Barreto. Penal, 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 penal. Penal, penal, penal para Rampla Juniors. A ver cómo explico esto. Central iba corriendo hacia el arco. Termina pelando la pelota a Barreto y lo terminan tirando al área. Un penal realmente de Central Español. La verdad, con el dolor del alma lo digo. Porque hay un plantero al cual obviamente está desarrollándose profesionalmente en el campo de juego. Pero que es realmente amateur. Creo que ni siquiera la sé la temporada pasada cuando hicimos varios partidos veíamos lo que pasó hoy. Sí, a ver, la salida no fue buena. El exceso de confianza tampoco lo fue. Barreto recuperó, se metió en el área en esa lucha mano a mano. A veces es duro de bancar Barreto. Lo terminaron bajando y el penal fue más que claro. Suban el volumen de la radio porque va a patear Gonzalo Barreto. Es momento clave, 33 minutos. Un gol de Rampla lo deja ahí, ¿eh? Un gol de Rampla lo deja ahí. Va a venir el penal por parte de Gonzalo Barreto. Dos saltitos en el arco. Javier El Azul, atención. Suban el volumen después de 8.90 más porque puede haber novedades. O la tapada del sueño de Razin. O el gol de Barreto y la pesadilla para Razin. En esta tarde va a venir Gonzalo Barreto, corta carrera. Va a venir el disparo, corre Gonzalo. ¡Gol! 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 El de Rampla los juniors. Gonzalo Barreto tomó el control, la pelota para un lado. El arquero para el otro y el pica piedra. Que se ilusiona, que prende la máquina de la ilusión aquí en el Olímpico. Pero hoy quiere festejar en la bahía junto al atardecer. El atardecer que diga que en la competencia Rampla sigue peleando. Rampla 4, central 0. Le faltan dos goles para el milagro. El milagro del Olímpico de Gallol. En una tarde magnífica de Gonzalo Barreto termina tomando la responsabilidad. A él le hicieron el penal. Él lo termina ejecutando y de muy buena manera con pasitos cortos. Remata de pierna derecha sobre el palo izquierdo de Javier Irasun. Que se jugó hacia el otro palo, que se quedó sin nada. Barreto cambia penal por gol. Y esto dice que él pica piedra, golea. Y lo hace 4 a 0 sobre el palermitano. Sport, 8 a 90 más. Mucho más. La verdad, 4 a 0. Están partidas, jugadas. Y acá se viene el tren Berrío. Son cuatro, tres contra tres. Se encara Rampla, sigue con la pelota del tren. Jugando para el juego Pereira. Pereira para el tren Berrío. Se encaró. Se viene el tren, se metió Inario. El pase al medio. Central Español despejó. Central Español despejó. Y ahora sí, me parece que se terminó el sueño del milagro. Lo va teniendo el equipo para remitir incluso la zona central. Intenta marcar Isaac Méndez. Jugando por parte de Borba. Cae el suelo Borba. Balón que rompe Junior. Lo levanta el cuarto árbitro del cartel. Ahí está la intriga. Balón que va para el colombiano. Lo atina el tren. Sigue Berrío. Mete el freno. Jugando para Isaac Méndez. Otra vez para el tren Berrío. Berrío se entrega más atrás nuevamente. El futbolista número 13 que va jugando. Abriendo para que aparezca el vikingo Muga Muga. La cambia para Facundo Silvera. Sigue Silvera y va. Peliga con la pelota Silvera y va. Descargó hacia afuera. Van a meter el centro. Le quedó a Melazzi. Lo marca. Era un brasileño Marvin. Tocaron hacia afuera. Tiene Rampla. No mete la pelota del área. Se van a jugar tres más. Rampla tiene que hacer un gol ya. El huevo Pereira. ¡Gol! 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 De Rampla Junior. A uno Rampla. A uno Rampla. El huevo Pereira. Decía que Rampla si quería tener la ilusión de Milagro. Tenía que mandarla a guardar ya. Y aparece el goleador del Rampla Junior. El huevo Pereira. Rampla Junior 4. Central Español 0. Aguantó todo lo que pudo Melazzi para sacar un centro. Y no fue un centro porque sí. Sino que iba a la cabeza del huevo Pereira. Que recién ingresado. Logra conectar sobre el punto penal. Mete el cocaso. La pelota se mete contra el palo derecho de Ilazún. Cae la lotería. El quinto para el pica piedra. Que se ilusiona con la final de la competencia. Sport. 8.90 más. Mucho.